¿Puedo tocarla? Sí, claro, puedes tocarla. Esa más de lo que creí. ¿La puedo ver? ¡Guau! Igual que la piel de la mujer. Padre, ¿qué significa? Que Dios quiere que juguemos béisbol. ¿Sí? Ángel. Yo digo que eso significa. También yo. ¿Qué pasará cuando la perdamos? ¿Dios lanzará otra pelota del cielo? Sí, es Dios. Él puede hacer lo que sea. Padre, ¿qué dice aquí? Dice que era de un santo. ¡Santas pelotas! Ángel, la próxima vez pídele que te envíe un bar. No, 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 no. Yo no yo he sabido un bar. Le llamo, no yo no. Tdies. ¡Gracias!